¿Qué es la propuesta de Arquitecta Inés Presman? Yo quiero hablar de lo que representa esta exposición que se está habilitando en el día de hoy. Esta es una exposición itinerante que viene recorriendo el mundo, llegó a la Argentina en el año 2012 y llega a Corrientes por primera vez ahora. Es una exposición que surge de una asociación internacional del Japón que tiene que ver fundamentalmente con un mensaje de hablar de la cultura de la paz, es fundamentalmente teniendo en cuenta que todo lo que atesoramos lo podemos perder a través de, por ejemplo, acciones vinculadas a la decisión del hombre en relación a las armas nucleares. Por eso se llama la exposición Todo lo que atesoras por un mundo libre de armas nucleares. Es una exposición de 40 paneles donde desde, a partir de esta decisión, tanto el Ministerio de Educación, Ministerio Secretaría General de Gobernación, Instituto de Cultura, y el Ministerio de Turismo han articulado acciones a los efectos de que pueda llegar a las corrientes. Cuando evaluamos dónde la íbamos a hacer, entendimos que con este mensaje de cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad, de la vida y de la vida en todas sus dimensiones, para nosotros y para generaciones venideras, era importante hacerlo acá en la Casa de Liberá, que un poco representa el tesoro de los correntinos y que a su vez tiene la diversidad y la biodiversidad de la cual nosotros somos responsables para nosotros, para generaciones venideras, por el valor de su recurso agua, por el valor de su flora y de su fauna, y por ese gran porcentaje de ocupación que tiene en el territorio de la provincia de Corrientes. Hemos organizado todo lo que representa la Casa de Liberá, que es sede de la Subsecretaría de Turismo y a su vez de Parques y Reservas, para poder adecuarla al montaje de estos 40 paneles que van a estar expuestos de 9 a 12 y de 17 a 20, abierta la exposición a todo público y en esto estamos hablando de un mensaje de concientización, de sensibilización, de educación para los niños de las escuelas primarias, las secundarias, las universidades, fundaciones, entidades intermedias y comunidades en general. El mensaje es el de la cultura de la paz y en esto la provincia tiene un compromiso muy grande. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.